Justamente ayer, en la Secretaría de Gobernación, se dio por primera vez en este gobierno un diálogo directo con la oposición, con la derecha en específico. El Secretario de Gobernación, Adán Augusto, explicó el motivo del encuentro. Vivimos ahora en una democracia, en una democracia que respeta a los adversarios y donde queremos que exista el diálogo para buscar acuerdos por el bien de la ciudadanía. Ya no se vive el régimen político que existía en el pasado, donde había una cerración, donde había una imposición por parte del gobierno. Estamos dispuestos a dialogar, a discutir las distintas iniciativas y acciones que tenemos, porque son a favor del pueblo de México. Podemos argumentar, podemos explicar por qué se toman ciertas medidas, por qué hay determinados programas, por qué hay determinadas reformas, siempre buscando el interés del pueblo de México. Entonces, cualquier diálogo que tenga como objetivo, siempre será bienvenido. Así que celebramos que a nivel nacional estemos entrando en esta etapa. Parecía que la oposición no entendía lo que estaba pasando en México, que estábamos viviendo esta transformación y que la discusión de las políticas públicas ya era diferente. Lo que está claro es que no estamos dispuestos a discutir ningún tema que nos regrese al pasado, ningún tema que tenga que ver con la corrupción, con privilegios, con el derecho de unos cuantos sobre las mayorías. Y parece que por fin la derecha y el PRI empieza a entender que se debe discutir en otros términos lo que está ocurriendo en México. Paradójicamente, mientras esto ocurre a nivel nacional, aquí en Morelos hemos tenido este asalto al Congreso. ¿Por qué no le podemos llamar de otra manera más que un asalto la manera en que se han conducido en los últimos días la oposición? Tenemos que recordar que los diputados representan al pueblo, representan a las mayorías. Y desde aquí hacemos un llamado a la oposición a que se reconduzca el diálogo, se restablezca las posiciones que se tenían hasta el domingo y tengamos por la vía institucional un encuentro para buscar coincidencias en favor de la gente de Morelos. Lo que sí no estamos dispuestos es que haya un presupuesto con moches, que haya un presupuesto con etiquetados, que se reguesen privilegios. Eso no estamos dispuestos a discutirlos. Tenemos un gobierno que está en favor de la Cuarta Transformación, un gobernador que apoya a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en esta tarea de que México deje para siempre la corrupción, que tengamos gobiernos sensibles, que tengamos gobiernos que privilegien siempre el interés de las mayorías y sobre todo de quien más lo necesita. Entonces, pues hacemos este llamado en congruencia con lo que está ocurriendo a nivel nacional. El Congreso no es un botín, no es un espacio para defender posiciones que van en contra de nuestros principios. Entonces, ojalá recapaciten los del PRI, del PAN, del PRD y Movimiento Ciudadano, pues que han decidido hacer este asalto, este secuestro al Congreso de Morelos. Por nuestra parte, Morena y sus aliados, vamos a seguir defendiendo al pueblo. Vamos a seguir conduciéndonos con mucha unidad y siempre atendiendo a nuestros principios. Entonces, pues, hacemos el llamado a que se reconduzca esto por la vía institucional. Ojalá también a nivel nacional se voltee a ver lo que está pasando en Morelos, porque pues ya queremos dejar atrás este tipo de prácticas autoritarias, sectarias, que pues no traen ningún beneficio para nadie. Muchas gracias. Dos preguntas, por favor.